Nico Castillo sufre trombosis, Rafa Puente Jr. vuelve, así será la nueva liga mexicana y cuartos de Copa MX confirmados. Hola, hola amigos de La Gambetta México, ya estamos de regreso con las últimas noticias del fútbol mexicano, y la verdad que están de impacto. En primer lugar, por algo muy delicado, y es que luego de ser operado del tendón del recto femoral, el delantero del América, Nicolás Castillo, fue diagnosticado con una trombosis, algo sumamente serio. Afortunadamente, ya fue intervenido con éxito y se encuentra en recuperación. Además, según reportes, Rafa Puente Jr. estaría de regreso en los banquillos del fútbol mexicano, en un equipo de gran tradición. Y por cierto, anunciaron una nueva liga del fútbol en México, que hará competencia directa al ascenso MX, por lo que mejor no te despegues de la pantalla, que también te diremos cómo quedaron los cuartos de final de la Copa MX. Después de ser operado con éxito del tendón del recto femoral, el América informó que el atacante chileno Nicolás Castillo presentó una trombosis en la arteria femoral superficial, por lo que fue intervenido oportunamente por un especialista vascular periférico, con lo que se consiguió revertir el padecimiento obstructivo en su totalidad. Desde aquí, enviamos todo el ánimo y los mejores deseos para Nico, ya que una trombosis es algo serio, pues hay que recordar que debido a un cuadro similar, el mítico arquero colombiano Miguel Calero perdió la vida en el 2012. ¡Fuerza, Nico! Cambiando de tema, y justo antes de que inicie la jornada 4 de la Liga MX, ya se despidió el primer director técnico del clausura 2020. Se trata del argentino Leandro Cufré, quien dejó el banquillo del Atlas tras la eliminación en la Copa MX a manos del Toluca, por lo que medios y periodistas especializados como Raimundo González confirman que el entrenador mexicano Rafael Puente Jr. será el nuevo entrenador de los zorros, en una movida muy innovadora por parte del equipo tapatío, pues si bien Rafa Puente es un técnico relativamente joven con 40 años de edad, ya posee experiencia en la Liga MX, luego de dirigir a los Extintos Lobos y al Querétaro. Hablando de la Copa MX, ya quedaron definidos los cruces de los cuartos de final, Dorados de Sinaloa contra Juárez, Pachuca contra Toluca, Santos contra Monterrey y Tijuana contra Morelia. Sí, sin ningún equipo de los llamados grandes y donde solo el conjunto sinaloense figura como representante del circuito de ascenso MX. Pero si alguno de ustedes tenía ganas de salir un poco de la costumbre de ver la Liga MX o el ascenso MX, en nuestro fútbol ya habrá una nueva competencia, la Liga Balompié Mexicano, que surge como competencia directa de la Liga de Plata del Fútbol Azteca. Este novedoso certamen surge por parte de la también nueva Asociación Nacional del Balompié Mexicano y ya cuenta con 11 equipos confirmados más otros 6 que estarían interesados en incorporarse, tal como lo reportó ESPN. Según reportes, espera que la primera campaña de la LVM inicie en septiembre, la cual podría ser transmitida por una televisora extranjera. De momento, esta nueva liga no está unida a la Federación Mexicana de Fútbol, FIFA o CONCACAF, por lo que habrá que darle seguimiento a su evolución. Lo que sí es un hecho es que se trata de una liga 100% profesional, por lo que los futbolistas que ahí participen tendrán un gran nivel y muchos de ellos no duden que jueguen en esta liga por no encontrar cupo en las ligas tradicionales. Esto sí que es nuevo, amigos, ¿no creen? Déjenos sus comentarios, ya saben que los leemos todos. ¡Gracias!